Cuando empezamos a emprender un proyecto es muy probable que caigamos en la trampa de jugar a lo ancho en vez de jugar a lo profundo. ¿A qué me refiero? Un día te levantás y te das cuenta que tenés que tener tu página web, tu Instagram, tu Facebook, tus tarjetas personales, tus facturas para cobrarle a los clientes, tu campaña de publicidad en Google, en Facebook, en Instagram. Tenés que hacer un millón de cosas y estás vos solo o vos sola. Y entonces tratás de jugar a lo ancho, de abarcar lo máximo posible, cumpliendo con cada una de esas cosas, pero no estás yendo a lo profundo. Tu página web puede estar funcionando y puede estar linda, pero ¿sabés todo el trabajo que se puede hacer para que aparezca mejor en los buscadores o para que te traigan más clientes? Tu campaña de Facebook puede estar funcionando, pero ¿sabés todo el trabajo que podés hacer para mejorar la creatividad, para mejorar la interacción? Por eso te digo, si estás recién empezando a emprender, elegí, hacé prioridades, los 4 o 5 ítems fundamentales de tu emprendimiento y andá a fondo con eso y luego, progresivamente, te vas ensanchando, vas abarcando más.